Sí, pues al final son buenas noticias los resultados que hemos conocido esta mañana de los análisis llevados a cabo la semana pasada en esta playa primera y segunda de Luarca han arrojado resultados muy positivos. La calidad de agua son completamente excelentes y se recomienda el baño. Ahora todos esos análisis van a colocarse en esta playa y además van a hacerse, van a repetirse cada 10 días. Ahora el problema radica en otros puntos del río Negro donde esos parámetros alcanzados no son satisfactorios, por eso el consistorio va a estudiar el saneamiento para encontrar los problemas. Los valdesanos pueden ya respirar completamente tranquilos. Estos análisis tomados el pasado miércoles en varios puntos de la playa primera y segunda de Luarca han dado resultados excelentes. Los niveles de entero, cocos y ecoli son los normales para unos arenales de estas características. Son los únicos análisis que se han hecho en este lugar este verano, ya que el Principado no ha tomado muestras al catalogar las aguas como no recomendadas para el baño al registrarse en los últimos años casos puntuales de contaminación. Para que nadie tenga dudas, cada 10 días se repetirán estas mismas pruebas y se colocarán muy visibles los resultados para todos los bañistas, bañistas que no dudaban de la calidad de su playa. Me parece normal, porque si siempre nos hemos bañado ahí los de Luarca, ¿por qué los que son de fuera de Luarca no van a poder bañarse aquí? Yo creo que ahí está, que son las playas buenas que hay en Luarca, siempre tuvieron mucho mérito y mucho eso. Yo sé, para nadie tuvo problema ninguno, bañarse todos los años. O sea que ahora no, pero no hay gente, pero en cuanto venga a cargar la gente... El turismo también respira aliviado. Siempre defendió la calidad de estas aguas, por eso esperan que ahora la normalidad regrese y vecinos y visitantes puedan disfrutar del consejo sin preocupaciones. Es necesario que haya más delicadeza en estos temas, sobre todo de cara a la temporada de verano, que es donde se hace, vamos, en la hostelería la más rentabilidad económica. De las ocho pruebas realizadas, varias se tomaron en el Río Negro. En este caso los resultados no han sido tan positivos. En esta zona, en las inmediaciones del Puente del Beso, los niveles de contaminación son más elevados, pero es una zona donde no está permitido el baño, por lo que no hay problema. El consistorio cree que puede deberse al saneamiento, por lo que ahora se pondrá manos a la obra para localizar posibles fugas.